Bueno, acá estamos haciendo el unboxing de la Seagull S6 Original Q&T. Arrimos la tapa del estuche, que no viene incluido, no se lo súper recomiendo, porque es de una espuma súper dura, pero su vez el estuche es súper súper liviano, me atrevería a decir que es más liviano que muchas fundas que tengo, y protege muy bien la guitarra. Nos encontramos con el manual, de todos los modelos de la marca. Excelente calidad de construcción, el manual viene muy bien detallado, con excelentes fotos, para que puedan ver las diferentes opciones al momento de la compra de un instrumento. Acá vemos la tapa maciza, la calidad de la construcción. Este es simplemente el unboxing. Nos encontramos con las primeras etiquetas, que nos especifican el control de calidad de cada una de las partes de la guitarra. Body neck finish, machine head, install, neck bridge, fretboard work, nut salde, action and intonation, visual e infección, etc. Después tenemos otra etiqueta, que lo que nos proporciona es algunas partes considerables de la guitarra al momento de la fabricación. Punto número 1, 2, 3, etc. Cosas que ellos hacen hincapié, al momento de la construcción de esta guitarra. Al dar vuelta el instrumento, estamos comprobando que no tiene un solo rayón, a ver si le puedo poner acá la luz. Divina guitarra, y el sonido es espectacular. Cogemos el afinador, y botón de volumen, botón de graves y agudos. Vemos que la guitarra tiene un binding negro. Los trastes están perfectos, la terminación es excelente. Acá vemos el clavijero. Se lo va a apreciar ahí con la luz. El brazo es súper, súper cómodo, terminado con los mate, que me encanta. Y hace que se vise bien el pulgar por detrás del instrumento. Miren lo que son las terminaciones. Después voy a ver, si puedo agregar la descripción, de las diferentes maderas utilizadas por el instrumento. Pero bueno, quería compartir este unboxing de la Sibul S6 Original Q&T. Después vamos a hacer un video, testeando el instrumento. Nos vemos, muchas gracias. Gracias.